Buenas tardes hermanos, hoy estamos de fiesta, celebramos a Nuestra Señora María Salud de los Enfermos, nuestra Madre y Patrona, de pie, agradeciendo e implorando la protección de Nuestra Señora con la alegría de hijos, dispongámonos a honrar a Nuestra Madre. La Ascensión de Jesús significa que Él participa en su humanidad, en el poder y la autoridad del mismo Dios, que se ha convertido en Señor de la Historia y de la Iglesia. Cantamos. Comenzar nuestra oración, para que gracias y alabanzas, pedirle ayuda y perdón, qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Qué lindo traer la vida, en nuestra celebración, contarle a nuestros hermanos y que se vuelva oración. Chudor, lágrima, esperanza, trabajo, beso y amor, Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Hermanados en el canto, comenzar nuestra oración, para que gracias y alabanzas, pedirle ayuda y perdón, Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Que llaman cantar hermanos, que viven la misma fe, que amando son serviciales, que esperándose a vender. El reino de Dios avanza, sencillamente y de a pie. Qué lindo estar cantando a tu casa, Padre Dios. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Hermanados en el canto, comenzar nuestra oración, para que gracias y alabanzas, pedirle ayuda y perdón, Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Queridas hermanas, queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración, la fiesta del domingo, nos encontramos con el Señor, con nuestros hermanos, en esta comunidad, María Salud de los Enfermos, de la parroquia Medalla Milagrosa, de la ciudad y de la diócesis de Mar del Plata, feliz fiesta patronal, a los que son miembros de esta comunidad, elevamos todas nuestras oraciones a Dios, pidiendo por la paz, por la patria, pidiendo en acción de gracias a la Virgen por los favores recibidos en la comunidad, pedimos por los colaboradores y donantes, por todos los jóvenes, por la salud de los enfermos, Eduardo Gómez, Elena, Adela, Mariel, Arias, Raúl, Mircardo, Agustín, por todos los enfermos, especialmente aquellos que están siguiendo esta misa por televisión, a través de Telefe Mar del Plata y las redes del Obispado, rezamos por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, Martín Suárez, Graciela, Karina, Rubén, Analia, Sergio, Pablo, Gabriela, los difuntos de la familia Juárez, Molina, Morales, Todisco, Carmen, Reina, Estela, Roberto, Oscar, Núñez y Mirta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Con humildad pedimos perdón a Dios por nuestras faltas y pecados. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos invitas a vivir como resucitados, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que ascendiste al cielo lleno de gloria, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Él perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En este día de fiesta, por la ascensión del Señor, la fiesta de esta comunidad, María Salud de los Enfermos, cantamos juntos en gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres, y en la tierra pasan los hombres, que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor, Señor Dios, rey celestial, Dios Padre, todopoderoso. Señor, hijo único, Jesucristo. Señor, hijo de Dios, hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, a quien de nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, darte gracias con santa alegría, porque en la ascensión de Cristo tu Hijo, nuestra humanidad es elevada junto a ti, ya que Él, como Cabeza de la Iglesia, nos ha precedido en la gloria que nosotros su cuerpo esperamos alcanzar. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención el relato de la ascensión del Señor. Lectura del Hecho de los Apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús, desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones para los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos, dándole numerosas pruebas de que vivía, y durante cuarenta días se le apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa les dijo que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar al reino de Israel? Él le respondió, No le corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento en que el Padre ha establecido para su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse, y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo, mientras Jesús subía, se les apareció dos hombres vetidos de blanco, que le dijeron, Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús, que les ha sido quitado, y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! El Señor al sonido de trompetas. Aplaudan. Todos los pueblos aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el soberano de toda tierra. El Señor asciende entre aclamaciones, asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios, canten, canten a nuestro Rey. El Señor asciende entre aclamaciones, el Señor al sonido de trompetas. El Señor es Rey de toda la tierra, cantenle un hermoso himno. El Señor reina sobre las naciones, el Señor se siente en su trono sagrado. El Señor asciende entre aclamaciones, el Señor al sonido de trompetas. Pablo nos describe el triunfo y supremacía de Cristo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación, que les permita conocerlo verdaderamente. Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados. Los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder con el que Él obra en nosotros. Los creyentes, por la eficacia de su fuerza, este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo principado, potestad y poder y dominación de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la iglesia que es su cuerpo y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Palabra de Dios. Le damos a nuestro Señor. Lucas nos muestra las últimas instrucciones de Jesús antes de su ascensión. Nos ponemos de pie para escuchar la buena noticia y cantamos el Aleluya. ¡Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos! Y además yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, así está escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Después, Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y elevando sus manos los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos compartiendo esta Eucaristía en una de las tantas comunidades que tiene la enorme, la gran parroquia, medalla milagrosa de Mar del Plata que pastorea como párroco el Padre Gastón. ¿Cuántas comunidades son, Gastón? Ocho comunidades. Tiene una de las comunidades, es la Comunidad María Salud de los Enfermos donde hoy estamos compartiendo la Santa Misa en el Día de la Ascensión porque celebramos la fiesta patronal. Un motivo de alegría luego de haber pasado dos años habiendo celebrado la fiesta patronal de manera mucho más reducida, más sobria por el momento fuerte de la pandemia, en este momento tenemos la alegría de poder celebrarlas así. Estamos en el barrio Malvinas Argentinas, en el noroeste de Mar del Plata y bueno, cualquiera de los que siguen misa por televisión si quiere visitar la parroquia medalla o María Salud de los Enfermos puede entrar en las redes, tienen redes muy vivas donde van a saber cómo llegar y cómo poder ser recibidos tanto en la parroquia, la sede de todas las comunidades como en cada una de las comunidades particulares. A la luz de la fiesta que celebramos, la fiesta de la Ascensión este momento donde el Señor en su gloria luego de haber muerto y resucitado vuelve al seno de la Santísima Trinidad pensaba tres breves puntitos para compartir con ustedes sintetizados en tres palabras cielo, tierra, presencia cielo, tierra, presencia la primera palabra cielo en un momento de lo que escuchamos en la primera lectura en el texto de los hechos de los apóstoles los discípulos le preguntan a Jesús si es ahora cuando va a instaurar el reino pareciera que están pensando en un reino de tipo terrenal están demasiado enganchados con la dinámica de la historia y pierden de vista no solamente lo que Jesús les ha enseñado a lo largo del tiempo sino pierden de vista también que este Señor ha muerto y ha resucitado ha vuelto a la vida están con una mirada muy horizontal y no tienen la capacidad de elevar su mirada al cielo la fiesta de la Ascensión nos ayuda a levantar nuestra mirada al cielo a nosotros nos pasa muchas veces por los problemas, por las dificultades por los cansancios en este tema particular que hoy celebramos y pedimos que es la salud de los enfermos cuando tenemos un enfermo grave en la familia cuando tenemos una situación de dificultad cuando experimentamos el dolor de la pérdida de un ser querido a veces todavía nos cuesta un poquito a pesar de ser creyentes levantar nuestra mirada al cielo y saber que nuestro destino último y final está en Dios no hay otra Dios y la vida eterna son elementos que tenemos que tener presente en la experiencia cotidiana de nuestra vida el misterio de la Ascensión de Jesús nos ayuda a levantar la mirada a veces hasta en las cuestiones cotidianas de la vida en las pequeñas peleas o conflictos que podemos tener en casa en nuestros grupos levantar nuestra mirada al cielo levantar siempre nuestra mirada a Dios primera palabrita cielo segunda palabrita tierra en el mismo relato en la misma primera lectura tenemos de repente que los seres celestiales le dicen a los discípulos por qué se quedan mirando el cielo pareciera que se quedaron tanto mirando el cielo que se olvidaron de qué de que tienen que tener también los pies sobre la tierra miramos el cielo nuestro destino final está en el cielo está en Dios pero vivimos este tiempo esta realidad esta historia que la entendemos muy bien con esto de tener los pies bien sobre la tierra asumiendo la realidad de cada día dándole importancia a cada vínculo con las personas en la familia en el ambiente en el lugar de trabajo en el estudio buscando responder con generosidad ante las situaciones concretas que pueda vivir cada persona por falta de trabajo por falta de unidad en la familia por cualquier situación difícil que pueda haber no tenemos que perder de vista que con los ojos puestos en el cielo tenemos que tener los pies bien firmes sobre la tierra uno podría decir en este sentido que la fiesta de la ascensión del señor nos invita a qué a tener equilibrio entre cielo y tierra entre tierra y cielo en el cielo en Dios está nuestro destino pero lo vivimos en esta historia en esta realidad en esta familia con sus luces y sus sombras en esta iglesia con sus luces y su sombra en esta patria con sus luces y con sus sombras asumimos bien y tenemos los pies bien puestos sobre la tierra primera palabra cielo segunda palabra tierra tercera y última palabra presencia y la voy a hacer desde afuera para que podamos contemplar parte del barrio de esta querida comunidad de María Salud de los Enfermos estamos aquí contemplando parte del exterior de la comunidad y desde acá quiero compartir la tercera palabrita que es la palabrita presencia Jesús asciende al cielo en esta dinámica de invitación de equilibrio entre cielo y tierra y nos deja a nosotros como otros cristos en el mundo desde el momento del bautismo para que para que misteriosamente podamos ser su presencia a pesar de nuestra fragilidad de nuestras faltas de nuestros pecados todos nosotros estamos llamados por vocación desde el bautismo hacer esta presencia de Jesús nos dice la liturgia bautismal ser otros cristos en el mundo y esto es lo que bueno esta comunidad busca vivir dentro de un ratito vamos a estar haciendo una procesión por acá por las calles del barrio para pedir para ofrecer para implorar por las necesidades de esta porción del pueblo de Dios en la parroquia medalla milagrosa de Mar del Plata en verano esta comunidad tuvo una misión que buscó justamente en el mes de enero ser presencia de Cristo para los vecinos del barrio en todas sus situaciones y sus necesidades todos nosotros revalorizando y renovando nuestra común vocación bautismal en esta fiesta de la ascensión tenemos que volver a ser otros Cristos en el mundo volver a ser presencia pensar en la familia para quien tendré que ser presencia de Cristo pensar en el lugar de trabajo para quien tendré que ser presencia de Cristo pensar en el barrio aquellos que viven en un edificio en un edificio de manera particular acompañando a las personas que están enfermas y siendo también el rostro de María salud de los enfermos que se hace presente en el cariño en el afecto en la presencia en el cuidado maternal que varones y mujeres tenemos que tener siempre con los enfermos y también con la familia de aquellos que están enfermos por eso el tercer puntito lo coronamos con esta palabra de presencia tanto la primera lectura como en el evangelio se nos invita a ser testigos ¿qué es ser testigos? esto ser presencia de Jesús ahí donde hay dolor donde hay cruz donde hay tiniebla donde hay dificultad para llevar la luz que es Cristo nosotros no somos la luz cada uno lo sabemos pero misteriosamente somos la luz de Cristo que al celebrar la ascensión en esta querida comunidad María salud de los enfermos de la parroquia medalla milagrosa asumamos el equilibrio cristiano de estar siempre en la dinámica del cielo y de la tierra y que seamos presencia de Jesús ante todas las necesidades de nuestro entorno implorando de manera particular por intercesión de nuestra Madrecita del cielo la salud para todos los que están enfermos y la bendición y la fortaleza para las familias que acompañan a los que están enfermos que así sea hacemos profesión de nuestra fe y decimos juntos creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en el Espíritu su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra de gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció al poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén elevamos a Dios nuestras súplicas e intenciones a cada intención repetimos por María escúchanos Señor por María escúchanos Señor por la Iglesia para que fiel al Señor la fortalezca en su misión misionera oremos por María escúchanos Señor te pedimos especialmente Padre por el crecimiento de las vocaciones sacerdotales por la perseverancia de los seminaristas y de los ya consagrados oremos por María escúchanos Señor te pedimos Señor protejas a nuestros niños alejes de todo mal a nuestros jóvenes y a los ancianos los bendigas y les conceda la paz y salud oremos por María escúchanos Señor Señor concédenos la abundancia de la fe y la gracia a todas las personas que a ejemplo de María ofrecen su generoso servicio en las comunidades parroquiales y en la sociedad civil oremos por María escúchanos Señor por todos los que de una manera u otra trabajan en el bien de las comunicaciones sociales oremos por María escúchanos Señor por nuestra comunidad para que cada día acreciente su fe y esperanza a la cual hemos sido llamados oremos por María escúchanos Señor Padre bueno del cielo estas intenciones las que guardamos en lo profundo del corazón te las presentamos en esta Eucaristía por Jesucristo nuestro Señor Amén nos podemos sentar llevamos al altar nuestras vidas para unirlas a la ofrenda de Cristo lo hacemos cantando Señor que nuestra vida sea cual una crena simple recta para que tú puedas llenarla llenarla con tu música para que tú puedas llenarla llenarla con tu música Señor que nuestra vida sea parcilla blanca entre tus manos para que tú puedas formarla 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 tu manera para que tú puedas formarla 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 tu manera sea Señor que nuestra vida sea semilla suelta por el aire para que tú para que tú puedas sembrarla donde quieras oremos oremos hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria en su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te ofrecemos humildemente este sacrificio Señor en la admirable ascensión de tu hijo concédenos por este sagrado intercambio elevarnos hacia los bienes celestiales por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con el Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque el Señor Jesús Rey del cielo y de la gloria triunfador del pecado y de la muerte ante la admiración de los ángeles ascendió hoy a lo más alto de los cielos como mediador entre Dios y los hombres juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales no lo hizo para apartarse de la pequeñez de nuestra condición humana sino para que lo sigamos confiadamente como miembros suyos al lugar donde nos precedió el cabeza y principio de todos nosotros por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo osana en el cielo bendito es el que viene en el nombre del Señor osana en el cielo osana en el cielo Santo, Santo Santo, Santo Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte señor y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día glorioso en que cristo ha sido constituido señor del cielo y de la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección pensemos en nuestros seres queridos que ya han partido a la casa del padre y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén llenos de alegría por ser hijos de dios movidos por el espíritu para vivir siempre el equilibrio entre cielo y tierra y ser presencia de jesús en el mundo nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro salvador jesucristo tu eres el reino tu eres el poder en la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus discípulos a tu familia a tus amigos la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor esté con todos ustedes como hermanos nos damos un saludo de paz gracias 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 por vero de Dios te quitar el pecado del mundo te queda de nosotros Nosotros, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En piedad de nosotros, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, da nuestra paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en la casa, pero una palabra tuya va a estar atrás en la alma. Hermanos, marchemos llenos de fe a recibir el cuerpo glorificado del Señor. Pasemos cantando el canto número tres. Vamos a hacer la comunión, vamos a hacerla a todos. Vamos a hacer la paz, te pedimos perdón. Vamos a hacer la comunión, a trabajar unidos, a dialogar buscando tu voluntad, Señor. Vamos todos, todos juntos, todos, todos bien unidos. Y les callen ser vistivos, pero tirando adelante, todos para el mismo lado, como hay de buenos hermanos. Vamos a hacer la comunión, reconciliémoslo. Vamos a hacer la comunión, a no tener vergüenza, de pronunciar nuestra opinión y de participar. Vamos a hacer la comunión, aunque sean los distintos. Vamos a hacer la comunión, a respetarnos y a creer, en todos los Estados Unidos. Vamos todos, todos juntos, somos todos bien unidos. Y les callen ser vistivos, pero tirando adelante, todos para el mismo lado, como hay de buenos hermanos. Vamos a hacer la comunión, reconciliémonos. Vamos a hacer la comunión, por encima de todo, lo que nos pueda dividir, no vamos a mirar. Vamos a hacer la comunión, porque somos valiosos, porque podemos ser además, porque no queremos. Vamos todos, todos juntos, todos bien unidos. Y les callen ser vistivos, pero tirando adelante, todos para el mismo lado, como hay de buenos hermanos. Y les callen ser vistivos, pero tirando adelante, todos para el mismo lado, como hay de buenos hermanos. Y les callen ser vistivos, pero tirando adelante, todos para el mismo lado, como hay de buenos hermanos. Y les callen ser vistivos, porque no queremos. Y les callen ser vistivos, pero tirando adelante, todos para el mismo lado, como hay de buenos hermanos. Vamos a hacer la comunión, porque no queremos. Vamos a hacer la comunión, reconciliémonos. Vamos a hacer la comunión, para ofrecer al mundo la misma reconciliación que entre nosotros hay. Vamos a hacer la comunión para que el mundo crea En medio de Dios y de Dios, en el menos cerca Vamos todos, todos juntos, vamos todos reunidos Sin dejar de ser distintos, pero sin hasta adelante Todo para el mismo lado, como entre buenos hermanos Vamos a hacer la comunión, reconciliamos Dios Vamos todos, todos juntos, todos, todos reunidos Sin dejar de ser distintos, pero sin hasta adelante Todo para el mismo lado, como entre buenos hermanos Vamos a hacer la comunión, reconciliamos Dios Gracias por ver el video Oremos Dios todopoderoso y eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos Concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo Donde ya nuestra naturaleza humana está contigo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Desde la Pastoral del Duelo de la Diócesis de Mar del Plata Queremos hacerle una invitación a aquellos padres que quizás están sufriendo por la muerte de sus hijos Vamos a comenzar con un grupo Que son para personas en situación de duelo Este grupo va a comenzar a funcionar el viernes que viene El viernes 3 de junio A las 18.30, ahí en San Martín Al 2007.32 Ahí en el Salón Pastoral, que está enfrente de la fuente Así que, animate Si quizás se está sufriendo por la muerte de un ser querido Pero de una manera muy especial de un hijo e hija Estos grupos ayudan mucho Son los grupos de Mutua Ayuda Resurrección Que fueron fundados por el padre Mateo Bautista Y ya hay una experiencia de 29 años Así que hacen mucho bien Así que, quedas invitado Antes de que el monseñor nos dé la bendición final de la misa Quería agradecerle a Monsuñor por acompañarnos en estas patronales También a todas las comunidades que se han acercado Para celebrar juntos Al coro, a todos los que han preparado Cosas ricas también para compartir Después de la procesión Vamos a tener venta de tortas Venta de números de sorteo De la canasta con artículos de limpieza Que también vamos a sortear Sorteo nocturno del mono Al finalizar la misa Compartir fraterno Como después de la procesión No después de la misa Y Invitarlos a participar A la procesión No nos podemos Quedar para nosotros lo que hemos vivido Tenemos que compartir esta alegría con los demás Y ser presencia en el barrio Y por último Vamos a rezar juntos En la oración A María Salud de los Enfermos Se les ha repartido Una estampa Donde se encuentra la oración María, Madre de Jesús Y Madre Nuestra Que nos das protección A los pobres y pequeños Mira con amor a tus hijos Que hoy te veneran Y alcanzanos de Jesús La salud del alma y del cuerpo Danos alegría y esperanza Para anunciar a todos Tu nombre Amén Amén Ave María Purísima Sin pecado María Salud de los Enfermos Viva la Virgen Viva María Viva María Salud de los Enfermos Fuerte el aplauso a nuestra Madre Que cuide y nos acompaña En medio de la enfermedad El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Que la bendición de Dios Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sus familias y amigos Las personas que llevan en su corazón Y permanezca para siempre Amén Con alegría nos despedimos cantando El canto número 4 María Salud de los Enfermos Hemos celebrado la Eucaristía Vayamos con alegría y en paz Viva María Salud de los Enfermos 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 Danos salud de alma y de cuerpo Gracias.